Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar un nuevo webinar de la comunidad. Hoy nos toca compartir un webinar de Diego Muñoz, analizando malware, de análisis de malware. Y, bueno, nuestra comunidad es CYSEC by Buma. Antes habíamos sido Peruvian Community of Cyber Buma. Y ahora, bueno, dado la acogida que hemos tenido con diferentes chicas de varios países, hemos decidido ampliar y convertirnos en la TAN Cyber Security by Buma. Bueno, somos una comunidad de mujeres que busca incentivar y motivar la participación de las chicas en toda la rama de ciberseguridad. La creamos junto con Adataliz Castillo. Y nuestra misión es empoderar, motivar, crear conciencia en las mujeres sobre oportunidades en la carrera de ciberseguridad. Nosotros como comunidad buscamos que ayudar y fomentar relaciones positivas y alentadoras dentro de esta industria a través de charlas, conferencias, webinars y talleres. También, bueno, dentro de toda nuestra visión es aumentar la diversidad mediante la introducción de más chicas a todo el mundo de la ciberseguridad y ser una comunidad de apoyo que permita fomentar el compartir conocimientos, experiencias y asesorar a aquellas personas interesadas en la carrera de ciberseguridad. Queremos dejar en claro que somos una comunidad sin fines de lucro, independiente, creada para mujeres por mujeres especializadas en ciberseguridad. Tanto Adat como yo trabajamos en todo el área de ciberseguridad. Y, bueno, queremos probar la equidad de género, incentivando a que más mujeres se unan a todas las ramas de ciberseguridad, seguridad informática, hacking, seguridad de información, pentesis, entre otras, ¿no? Sí, ¿pero qué estamos buscando? Nuestra comunidad es formada tanto por hombres como por mujeres. Los hombres son los embajadores y las mujeres vienen a ser las miembros de nuestra comunidad. Los hombres, ¿por qué nos ayudamos de los chicos? Bueno, las chicas nos ayudan a promover, nos ayudan con varios temas también. De cierta manera aprendemos todos y también ellos conocen que más chicas también se pueden meter en este mundo y de esa manera afianzamos lazos con ellos y rompemos un poco el esquema. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Twitter, Facebook, LinkedIn. Tenemos un grupo de Telegram donde primero se pueden registrar en la página web de Facebook, en LinkedIn, hemos compartido el link del registro para poderlos añadir a nuestro grupo de Telegram donde compartimos experiencias, información y, bueno, podemos intercambiar información un poco más cercana. También tenemos un Metap. Gracias. 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 ¿Por qué lo resumí de esa forma? Porque me topé con mucha gente, especialmente en el tema del análisis de malware, que se acercaba y me decía, Diego, me gusta el análisis de malware, pero no es para mí. Es demasiado complicado. ¿Y por qué lo encontraban complicado? Porque uno siempre analizar malware lo asocia a que en algún momento va a tener que leer lenguaje ensamblador. y al leer el lenguaje ensamblador requiere obviamente un estudio minucioso, hartos años de entrenamiento para poder leer bien lo que es el lenguaje ensamblador y eso como que lo frena y que les decía yo a estas personas que no es necesario saber alrededor del derecho a ensamblar, de hecho ni siquiera es necesario de repente desamblar un software o hacer ingeniería inversa a un malware para saber si me afecto o no y a raíz de eso generé una serie de artículos hice algunos talleres pequeñitos y bueno, desde enero me han pedido que haga esto más seguido porque hay mucha gente que en realidad trabaja de CISO es algún CIS admin de alguna empresa y no le pueden dedicar el suficiente tiempo para llenarse o llevar a fondo este tipo de análisis por eso se me ocurrió esta idea y tratar de aconsejarlos o hacer una especie de procedimiento para que puedan ellos mismos analizar su malware, ellos mismos cómo identificar si me afecta, no me afecta qué comportamiento tiene se está propagando o no se está propagando y en ningún momento van a tener que leer Assembler así que para los que están pensando que van a tener que leer Assembler no, relájense no va a ser tan complicado va a ser sumamente didáctico y eso no quiere decir obviamente que no deban tener ciertas competencias por ejemplo, si yo hablo de algún comando en Linux idealmente que manejen ese tipo de conocimiento que traten de aprender sobre virtualización se apoyen mucho de motores de búsqueda uno siempre busca información de los motores de búsqueda Google, Bing o lo que quieran siempre va a ser nuestro amigo, nuestro aliado en el internet está todo así que todos debemos estudiar de ahí no es necesario de repente buscar un libro específico preguntarle a la persona adecuada uno puede hacer sus propias investigaciones y lo que recopila puede servir mucho más de lo que a lo mejor leí en dos o tres párrafos bueno como temario voy a hablar un poquito de mí pero no va a ser más de 10 segundos una introducción al tema una breve historia del malware poniendo ejemplos de qué es lo que me ha impactado en algunos años obviamente no los voy a nombrar todos por un tema de tiempo pero he cogido algunos con pinza para poder ir ejemplificando esto los tipos de malware que me imagino que muchos conocen conceptos básicos que hay que manejar como ingeniería inversa sandbox dinámico estático tipos de análisis que se realizan vamos a crear un laboratorio para no depender siempre de soluciones online o plataformas en línea la idea es que uno también aprenda a hacer su laboratorio y eso perfectamente se puede hacer con un Windows 7 Windows 10 algún sistema operativo más de análisis en este webinar no lo voy a nombrar pero sí me comprometo posteriormente a hacer algún tipo de webinar con respecto a Santoku a Surugi que son sistemas operativos nuevos que han salido para hacer análisis de FIR para hacer análisis forense y así una serie de cosas más creación de un laboratorio cómo podemos crear un laboratorio qué consideraciones además debemos tener cuando nosotros estamos analizando más lugares en estos laboratorios y vamos a hacer un análisis de la expertum identificando ciertos patrones ciertos comportamientos que nosotros nos van a dar indicios para poder determinar si lo que me llegó por correo lo que me llegó por phishing lo que encontré en un pendrive efectivamente es un software malicioso y me puede hacer daño terminando con conclusiones y un poquito minutito de preguntas si no está el tiempo bueno ¿quién soy yo? como bien dijo las organizadoras soy Diego Muñoz soy investigador de ciberseguridad soy CEO de Sombrero Blanco me imagino que a lo mejor en algún momento ha leído algo por ahí es tanto empresa como comunidad pero me gusta más enfocarlo en el área de la comunidad porque siempre estamos creando artículos compartiendo haciendo talleres de concientización al menos aquí en mi país enseñando gratis a jóvenes a programar desde pequeños para que tomen este gustito por la informática también soy fundador y cofundador de diferentes comunidades me imagino ya no sé si alguno ya vio el webinar que hice la vez pasada sobre Hacktobox soy uno de los fundadores de Latin Hacktobox una comunidad latinoamericana de Hacktobox Players arquitecto de ahí que lleva otra comunidad sobre informática en general y otra por ahí y obviamente una de las más importantes embajador de esta bella comunidad la cual estoy muy orgulloso de pertenecer y por la iniciativa grande me encanta que las mujeres sean empoderadas y se puedan entre todas apoyar para ser cada día mejores porque aunque no ustedes no lo crean la mujer siempre tiene el comentario final a mi parecer su opinión es súper válida porque nosotros de repente somos menos cuadrados pero ellas amplían el espectro y nos pueden orientar de mejor forma también soy autor y blogger de otras casas y como yo les digo he participado obviamente en mi comunidad en Party Hack que es una comunidad aquí chilena en Xavier Patrulla que es una comunidad española de Ossin en Derecho a la Red también una casa bastante grande de mucha información y de hartos años de trabajo bueno como introducción a lo que nos vemos enfrentados hoy en día es al software malicioso muchas empresas justo me da la razón lo que ha pasado últimamente nos hemos estado llenando de ataques con este famoso exploit a Winrar que salió porque los ciberdelicuentes hacen eso se aprovechan de cualquier ventaja que tengan modifican algunas variantes y tratan de propagar su software en este caso para poder robar eliminar infectar y una serie de otras cosas dependiendo de los objetivos para poder obtener muchas veces la mayoría de las veces una recaudación económica y para ello para poder enfrentar esto ya que el operador que por ejemplo está en el banco en este momento la cajera que va al banco a trabajar ella no se sienta en su computador pensando hoy día voy a ser más cuidadosa para que ningún malware me infecte y adaptar de no desprestigiar o infectar a mi empresa no las personas van trabajan normal y no tienen esa concientización que tenemos muchos de nosotros los que trabajamos en seguridad que estamos todo el día viendo dónde podría estar el peligro entonces también esto es parte fundamental y misión de todos nosotros educar eso como principal misión de cualquier CISASMIN especialista en ciberseguridad ingeniero informática ingeniero en telecomunicaciones electrónica o cualquier carrera fin que esté inserta en este mundo una de las primeras misiones que tenemos nosotros es concientizar educar a la persona si ustedes me pueden decir yo he tratado de educar mucho a mi empleado y todavía no entienden entonces hay que buscar la forma más didáctica para que esa persona si entienda cuáles son los peligros a los que uno se puede enfrentar por haber hecho un clic a un archivo por haber recogido un pendrive en la calle y haberlo puesto en mi computador porque a lo mejor la carpeta que tenía el icono de carpeta dentro de ese pendrive en realidad no era una carpeta y esos detalles que a lo mejor para nosotros son obvios para estas personas no hay que tratar de ayudarlos y como lo podemos ayudar nosotros es teniendo herramientas necesarias para que cuando alguien se vea enfrentado a este tipo de cosas como no sabe obviamente pide ayuda a alguien que sepa y si le pide ayuda justo a alguien que más o menos sabe cómo podría identificar si eso que acaba de llegar a mi empresa es malicioso para eso hacemos este tipo de webinars y este tipo de talleres y literatura en internet hay muchas al respecto es cosa de googlear un poquito utilizar motores que ya conocemos como virus total por ejemplo y ya podemos salir de la duda pero para el que le guste seguir practicando seguir entrenando este tipo de cosas son muy buenas para poder reforzar nuestros conocimientos historia del malware no los quiero marear mucho como les dije saqué algunos así al azar para poder ejemplificar cómo hay evolucionando esto algunos me van a decir todo comenzó con el gusano morris pues no en 1986 estaba el pakistaní brain que fue el primer virus para plataformas IBM y fue el primero que se utilizó o tenía mecanismos de ocultamiento luego de esto en 1987 tenemos a stone el primer virus que afectaba el sector de arranque de un pc en 1988 ahí sí aparece el gusano morris uno de los más populares que hasta el día de hoy se recuerda que fue desarrollado por Robert Tapan Morris Junior él era el hijo de un científico del centro nacional de seguridad informática de los Estados Unidos luego en 1990 está Wallet que fue el pionero de la tecnología contra la depuración si seguimos más 1994 OneHalf el que fue el primer virus tipo ransomware más o menos obviamente la fecha ha mutado ha evolucionado de manera increíble pero este más o menos fueron como los indicios de lo que hoy en día se conoce como ransomware en 1999 esto yo creo que también lo han escuchado muy popular fue Melissa un gusano para el envío masivo de correo electrónico y actualmente ¿cuántos de nosotros no recibe spam? no recibe virus? no recibe falsas alertas del banco? falsas alertas de la policía? esto se lo debemos gracias a este tipo de virus que en su momento afectaron en el 2000 aparece el Lovelet 2003 SQL Slammer me voy a adelantar un poquito para no borrir tanto 2008 Configure también uno de los más conocidos este fue una bondage que se propagó Stucknet también muy popular primer gusano de uso militar el Widingo 2014 no fue tan popular pero yo creo que más de alguno se tiene que acordar del nombre fue una campaña maliciosa cibernética que tomó el control de más de 20.000 equipos y ahora en 2019 obviamente el 2014 el 2019 han pasado muchas cosas apareció el ransomware ya en su forma definitiva por así decirlo insertándose en cada sistema que encuentra creando miles y miles de variantes y además aparece este concepto que es malware como servicio que ahora ya no es necesario que un cibercriminal se siente o un equipo de cibercriminal se siente desarrollen y un trabajo de meses ahora pueden adquirirlo en cuestión de segundos solamente ingresando ya sea a la Deep Web o la Dark Web de hecho hay portales en la en la Soft Web donde uno puede llegar y comprar este tipo de software malicioso y esparcirlo o sea imagínense hay hay una estadística si no mal recuerdo son 600.000 dólares que está acumulando o generando ganancias este tipo de servicios en la actualidad eso me dirán puede ser bueno puede ser malo si es que me tope una vez con una persona que me dijo el que excitan estos tipos de portales o este tipo de mercado hace muy bien porque así la policía puede detectarlos y puede saber a lo que se enfrentan pero no yo siempre voy a encontrar que este tipo de plataformas pueden ser dañinas y no solamente porque alguien la compre para hacer el mal sino porque hay mucha gente que sin conocimiento adquiere estas cosas y puede involucrarse en peligros mucho mayores imagínense un niño un joven pequeño no sé unos 10 13 14 años adquiere uno de estos software lo ejecuta en su casa y no sé otro RAM software y cifra todo el archivo la data que está en la casa sin saber lo que está haciendo a lo mejor por broma entonces esto se está convirtiendo en una amenaza porque ya ahora es muy fácil poder adquirir este tipo de software malicioso la idea es que lo tratemos de frenar pero esto es una carrera de nunca parar por un lado los civil criminales que avanzan muy rápido y por otro los analistas que tratan de parchar de la manera más rápida que puedan para tratar de solucionar luego y sacar algún parche y actualizarlo y ahí tocamos otro punto el tema del parchado hay mucha gente que lo del WinRard pasó ya hace poco pero hasta en la actualidad hay gente que sigue ocupando WinRard o que no ha parchado o que no le interesa actualizar su computador basta con que me aparezca los que usan Windows que me aparezca que mi sistema se quiera actualizar para que uno desconecte el cable apague el computador de mala manera y así una serie de cosas que al final nos dan a entender que la seguridad no está siendo prioridad tipos de malware me imagino que todos ya conocen hay demasiados tenemos spyware encargados de espiar gusanos trojanos virus adwords dialers backdoors backdoors siendo uno de los más peligrosos también me he topado con gente que dice los backdoors ya no son un problema porque la mayoría de los motores antivirus los detectan no no uno puede perfectamente volver a crear un backdoor de cero aprovechándose de cualquier tipo de vulnerabilidad por más mínima que sea dentro de algún activo computacional y puede perfectamente obtener una puerta trasera que me permita a mí acceder y salirme cada vez que yo quiera incluso para los que conocen Metasploit hay algunos backdoor que siguen funcionando y eso es solamente porque la gente no tiene conciencia no quiere parchar gente que todavía ocupa Windows XP cajeros automáticos que todavía tienen Windows XP entonces si no avanzamos nos vamos a quedar atrás y vamos a seguir perdiendo económicamente perdiendo en reputación perdiendo datos personales y una serie de cosas más que nos podrían afectar concepto básico que hay que manejar sí o sí para entender esto malware de partida ¿por qué digo malware? porque quiero que lo entiendan bien que no confundan siempre el malware con lo que es un virus informático o o un script por ejemplo hay muchas personas que de repente comentan que ay me atacó un malware y a la hora de ir a revisar lo que es pues sencillamente a lo mejor un JavaScript que tiene un código malicioso que algo hizo en mi computador se conectó me robó un archivo descargó algo me sacó un pantallazo no necesariamente tiene que ser un ejecutable entonces tratar de diferenciar bien los tipos de software maliciosos que pueden existir y enfocarse más en el malware porque es el tipo al que más se le está invirtiendo económicamente y al que más se ha popularizado ustedes si se meten a la Deep Web de repente pueden encontrar una variedad de malware increíble pueden descargarlo los que les guste más la programación pueden modificarlo modificar ciertos parámetros o buscarlo de otra forma y ya pueden tener una variante completamente nueva que no sea detectada por algún tipo de motor de antivirus luego viene lo que es la ingeniería inversa la ingeniería inversa el proceso o el descubrimiento de lo que hace o no hace un software en este tipo tratas de razonar y inducir y deducir que hace este software malicioso en base a cómo está programado a cómo está compuesto el código malicioso como lo dije casi en el malware no siempre es un ejecutable el código malicioso pueden ser quizás tres líneas de código que a lo mejor para mí sea normal pero a lo mejor esas tres líneas de código me está robando algo y al robarme algo ya se puede considerar malicioso porque está cometiendo actos que van en contra de la voluntad obviamente del que esté administrando el computador en ese momento y que de repente la información que puede adquirir ya sean credenciales información personal puede ser sumamente delicada tenemos también lo que es el análisis forense que me puedo analizar ¿qué tiene que ver el análisis forense con el análisis de malware? pues que el análisis forense informático comprende muchas técnicas que son utilizadas para crear informaciones sin alterar el estado cuando uno realiza un análisis forense y se ve enfrentado con malware ahí ya son dos procesos distintos que hay que tratar de comulgar y especialmente cuando son peritajes ya que tienen que ir a algún tipo de proceso judicial de que ahí cada detalle cada información no puede ser alterada pero tiene que ser lo suficientemente concreta para determinar si algo afectó o no afectó a las pruebas en este caso luego tenemos lo que es el laboratorio sandbox el laboratorio va a ser un un sistema o un ambiente virtualizado de trabajo donde yo pueda realizar este tipo de análisis sin afectar a otros componentes por ejemplo virtualizar el poder virtualizar en los diferentes sistemas operativos que uno tiene eso permite poder obviamente interactuar ocupar la capacidad del hardware sin afectar a mi computador o a mi anfitrión que es el que tiene todo el trabajo puede que tenga informes y muchas veces no tenemos un computador dedicado para eso así que la mejor opción a mi parecer y con lo que yo recomiendo siempre es virtualizar cualquier laboratorio o sandbox que se le llaman son entornos cerrados donde uno puede hacer experimentos y puede producir o reproducir cuantas veces quiera algún tipo de eso poder malicioso para ver su comportamiento luego tenemos dos tipos de análisis el análisis dinámico y el análisis estático ¿cuál será la diferencia entre esos dos? el análisis dinámico de código software malicioso permite conocer ya de manera más detallada y rápida bastante más rápido las acciones que realiza un software malicioso el análisis dinámico va muy va muy de la mano con ejecutar el software o sea tengo mi laboratorio armado tengo mis herramientas que voy a utilizar tengo un entorno de trabajo limpio con procesos corriendo completamente normal y ejecuto este malware este software malicioso y veo que hace un claro ejemplo de eso es ramson que ramson al momento de ser ejecutado y terminar de cifrar todo el equipo nos muestra un mensaje de que algo ha pasado y eso ya nos da un indicio de que nos estamos enfrentando a un malware que está encriptando la información y el análisis estático es determinar también si es malware o no pero por el comportamiento en el equipo estudiando cada uno de la composición de este bicho por ejemplo yo le digo bicho todo esto es malware por ejemplo assemble el lenguaje ensamblador yo puedo sacarlo verlo sin ejecutarlo obviamente y ver cada una de los ciclos condicionales utilización de la memoria del equipo para poder yo determinar que hay tratar de leer caracteres imprimibles que puedan haber dentro del software y así una serie de cosas más para poder ir trabajando otra cosa que es importante una cosa es lo que es la definición de malware y una cosa es la definición de lo que es el análisis de malware tienen que recordar que para cualquier actividad de seguridad informática el análisis de malware tiene por finalidad objetivo principal identificar documentar clasificar capacidades y comportamientos de software malicioso porque una vez que ustedes extraigan la muestra generen su entorno de trabajo hagan su análisis de trabajo tienen que generar un informe y ese informe a mí me va a permitir o a la alta gerencia al gerente general de la empresa a la concientización que yo le quiera causar a los empleados poder explicarles de manera clara tratar de bajar un nivel más y no ser tan técnico de repente y explicarles si efectivamente el software que nos atacó robaba todas nuestras credenciales de nuestros bancos no decirle no efectivamente este software llegó robando las credenciales que estaban almacenadas en la base de datos porque ahí la gente ya no empieza a entender nada y se empieza a confundir y al final genera un rechazo a este tipo de temas y no quiere saber más no quiere que le hagan capacitaciones de phishing ni ninguna otra cosa y la idea es que nos vean como aliados no como alguien que le trae más trabajo para que tenga que estudiar bueno cuando armamos nuestro laboratorio como les dije pueden ocupar plataformas online si quieren si pueden hacerlo perfectamente la idea es que lo que yo les recomiendo es que ustedes hagan su propio laboratorio el propio laboratorio es desechable uno puede utilizarlo cuantas veces quieran para un laboratorio pueden ocupar virtualizadores ya sea Parallels VirtualBox Vingware Power VM de IBM virtualizando estos software y teniendo sistemas operativos que me permitan a mí poder ejecutar ciertos software maliciosos por ejemplo si yo tengo un archivo que me llegó mediante phishing podré tener a lo mejor un Windows 10 un Windows 7 para poder yo abrir ese archivo y utilizarlo si tengo un APK una aplicación para Android para o para otro otro tipo de celular yo podré virtualizar un entorno que me permita a mí trabajar e interactuar con esta APK por eso los entornos virtualizados siempre son importantes porque nos permiten tener el control a nosotros sin que se nos escape de las manos y ya voy a tocar un tema porque digo que no se nos escape de las manos y el laboratorio nos va a poder obviamente permitir identificar amenazas ¿cuáles son las consideraciones claves que yo tengo que tener al armado un laboratorio? ya imaginémonos tengo voy a WebBingware que es lo que más me gusta a mí tengo Bingware e instalo un Windows 7 ¿cuáles son las consideraciones claves que yo tengo que tener antes de ejecutar o hacer cualquier actividad con el súper malicioso? es generar un snapshot o clon después les voy a mostrar una imagen que es sacar una captura del estado de la máquina en ese momento o sea que si me llevo a infectar genero mucho daño se cifra el contenido y no puedo seguir trabajando yo vuelvo a un estado anterior y puedo volver a tomar otro tipo de decisiones para trabajar deshabilitar el USB no sabemos a lo que nos estamos enfrentando quizás el malware o software maliciosa al que nos estamos enfrentando tenga la capacidad de copiarse en algún pendrive algún USB algún disco extraíble y nosotros estamos trabajando con algo justo a lo mejor cargamos nuestro celular mientras estamos trabajando que es un error que a todos nos pasa de repente somos todos humanos lo mismo pasa con la tarjeta de red como no sabemos lo que nos estamos enfrentando inicialmente porque de repente vamos a tener que necesitar que este software se conecte a internet deshabitar la tarjeta de red para que no se me propague por la red que estoy trabajando si estoy trabajando en la red de mi empresa podría ser muy complicado que se me escape algo a través de la red o tengo un movimiento un comportamiento lateral y termino infectando a todos los a todos los empleados de la empresa de la organización como quieran llamar y ningún otro tipo de conexión con el anfitrión porque si yo tengo una máquina virtual nuevamente sigo trabajando con esta máquina virtual y tengo una carpeta compartida entre mi máquina virtual y mi computador anfitrión obviamente le estoy dando quizás el pase libre a un software malicioso para que se propague y me infecte mi computador real y si se me propaga mi computador real se me va a propagar quizás en la red lo que les hablaba de hacer un snapshot o clonar el software VMware es sencillo como irse a VM snapshot y tomar uno o archivo crear un clon o crear un ejecutable un después se lo voy a mostrar cuando estemos trabajando ya en la máquina virtual y crear un OVA cosa que me permite ejecutarlo y poder intercambiarlo y llevarlo conmigo a todas partes desagradar la tarjeta de red hay ejemplos de más o menos donde tienen que ir documentos compartidos y que no haya ningún tipo de conexión USB y bueno manos a la obra vamos a tratar de hacer este tipo de análisis voy a tratar de hacerlo pausado yo de repente me empiezo a emocionar y empiezo a hablar más rápido y empiezo a pasar y yo también entiendo que del otro lado quizás me estén escuchando pero quizás voy a ir la diapositiva 4 dependiendo del internet así que veamos yo para esto voy a ocupar dos máquinas virtuales esta máquina virtual se la puedo dejar también puedo cargarla y después voy a dejar un link que es Flare esta es una máquina virtual acortada que se le llama de Windows 7 ¿cuál es la gracia? que solamente tiene lo justo y necesario no hay nada más que no pueda entorpecer tiene la herramienta precisa pesa súper poco puede ejecutarse en cualquier software de virtualización ya nosotros tenemos dos formas de enfrentarnos a un solo malicioso una es haberse afectado directamente por un malware de un momento a otro me llegó un correo un pendrive me llegó había un archivo raro en mi escritorio y lo ejecuté o que me llamen para decirme oye ¿sabes qué? en la estación de trabajo tanto que no hay hay que sacar un archivo porque parece que está infectando todos los computadores por este motivo la información inicial que nosotros tengamos siempre va a ser relevante si uno se ve afectado ya por el punto número uno de verse afectado de un momento a otro una de las primeras cosas que uno tiene que hacer es verificar los cambios visuales especialmente la persona que está operando si se me cifró algo si las extensiones por ejemplo cambiaron si las extensiones cambiaron yo tengo que saber algo raro pasa si antes un archivo era punto zip porque ahora es punto fan por ejemplo y para ello es muy interesante yo les voy a pasar este archivito igual que dejé con algunos links sobre ciertas extensiones que nos podrían ayudar imaginemos que soy un operador que no sabe nada y veo que de repente todos mis archivos están con una extensión extraña que nunca había visto aquí hay un jitcap de kiromaquino el cual tiene una serie de extensiones que han sido utilizadas por diversos malware desde desde casi el comienzo más o menos entonces si por ejemplo a mí me infecta algo y de repente veo punto hitler ya un indicio de que algo raro está pasando o sea porque todos mis archivos son punto hitler entonces esta página es muy buena para ir comparando y ir viendo que si lo que tengo en mi computador es completamente real a lo que estoy viviendo otra forma también es utilizar google obviamente si yo tengo una extensión punto hitler nuevamente pongo en google qué significa la extensión punto hitler y obviamente me va a dirigir a algunos sitios que hablan del ram somewhere que hablan del malware tanto que el phishing tanto y así por eso uno tiene que ir con cuidado cuando cuando trabaje este tipo de cosas especialmente con los cifrados ya cuando cuando los cifren tienen que tener cuidado con seguir ejecutando cosas y por nada del mundo yo sé que hay empresas que no hacen esto pero por nada del mundo paguen sé que se afectan por un ram somewhere pero hay empresas que tienen información tan valiosa que igual pagan de todas formas para recuperarla pero nada les asegura que van a poder volver a recuperar su información por eso como recomendación no paguen tengan siempre backups de la información siempre su respaldo y no se preocupe si lo cifraron ahora yo sé que a lo mejor va a perder a lo mejor van a tener pérdidas millonarias pero si ahora por ejemplo hoy cuando estamos hoy día 29 de marzo quizás en tres meses más ya haya algún software que me deshice los archivos porque hay gente que está trabajando y combatiendo estos cibercriminales por eso no hay que perder la esperanza ya Flare obviamente como les dije es un sistema cortado tiene una serie de herramientas que a mí me permiten poder trabajar hay de todo tiene debuggers como Oli de la G tiene disassemblers editores de hexadecimal y bueno por ahí ¿dónde está? tiene cifras de red como WeChat que me imagino que lo conocen harto FakeNet para falsear obviamente peticiones DNS y una de las cosas de lo primero que tenemos que hacer déjenme buscar el utilidades el HashCalc ¿qué me permite hacer eso? tengo un software no sé lo que es me puede haber llegado por cualquier tipo de medio y lo primero que debo saber o que tratar de averiguar es el hash de este software para ello podemos utilizar esta herramienta fácilmente voy a utilizar el WannaCry x.x lo abro le doy a calcular y si yo le hubiera obviamente tiqueado todos estos cuadritos me hubiera dado también el hash de esos cifrados pero el que nos interesa a nosotros es el MD5 entonces yo al copiar este MD5 puedo apoyarme de virus total por ejemplo en el apartado de buscar puede ser url ipadres o un hash pongo un hash le doy enter y que me entregue el resultado que me da él aquí ya o sea está más alerta no puede haber rojo 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 por todos lados no veo nadie que lo deje pasar que me dice esto 63 de 70 lo han detectado ya como un software potencialmente peligroso ahora hice este ejemplo obviamente la gente que conoce el WannaCry al leer WannaCry se va a asustar pero si dicen fotos si dicen vacaciones si dicen contabilidad es bueno de repente revisar y ver qué está pasando con este tipo de software para eso nos apoya hack otra cosa que nos puede ayudar mucho es utilizar todavía no voy a ejecutar ningún malware por si acaso son las herramientas de SIS Internal me imagino que conocen alguna tipo son una serie de herramientas que nos ayudan a tener datos más extensos de lo que está sucediendo por ejemplo el administrador de tareas por defecto nos muestra esto y es bastante básico pero si ocupo el Process Manager de SIS Internal Process Explorer tengo la oportunidad de ver otro tipo de cosas puedo revisar procesos puedo ver propiedades de las propiedades puedo ver los strings que también lo damos más adelante que son todos los caracteres imprimibles que tenga un software los cuales me pueden dar indicio alguna contraseña alguna dirección url a la que se conecte algún nombre desarrollador algún comentario que se haya escapado puedo ver tipos de conexiones bueno este proceso no tiene conexiones desde IP que pueda ofrecer el archivo puedo ver dónde se está alojando cuál es la ruta puedo ver si esto se ejecuta de manera automática cada vez que se inicia si yo quiero verificar que esto efectivamente es un software válido de VMware yo puedo ocupar este botoncito de Verify y esperar a que el software bueno aquí no hay ninguna firma de presente vamos a probar con otra bueno ahí ya está aplastado Verify me verifica que el software en sí está verificado es legal es un software que se puede utilizar si yo quisiera hacer lo mismo que hice con Virux Total lo puedo hacer de aquí mismo puedo enviar calcula el hash de este proceso lo manda a Virux Total y me entrega un resultado no debería demorarse mucho y una vez que me entregue el resultado lo voy a dejar acá si yo quisiera poner comentarios podría ponerle no sé el software se comporta raro se duplica en su proceso etcétera y aquí me dice que 0 de 68 o sea que no encontraron nada que malicioso dentro de este vídeo y lo dice de manera más expedita por eso estas herramientas de síntomas son muy buenas y son necesarias obviamente para poder trabajar con ellas otra cosa que podemos hacer ya del lado ya con otro sistema operativo si es que quieren obviamente esto todo a gusto al consumidor es trabajar con Kali parece que sea muy pequeño si yo por ejemplo como lo hice anteriormente con el Process Explorer creo que los strings de un archivo va a ocupar el comando strings y me imprime todos los caracteres que yo pueda leer esto de repente me da muchos indicios de lo que puede traer aquí por ejemplo vemos agregar más down add key down y estas cosas todo este tipo de caracteres imprimibles que tengo que analizarlo muchas veces pueden ser nombres de funciones pueden ser algún objeto puede tener algún hatch que me identifique otra cosa puede tener un password como pasó en su momento con un que tenía la password del archivo comprimible estaba dentro de los strings y toda esta información yo tengo que ir analizándola viendo qué significa qué sucede de repente me aparece unos DLL ahí que me pueden servir de repente me pueden aparecer rutas quizás esa sea la ruta donde se aloje quizás es la ruta a la que está llamando algo quizás se copió un archivo en ese sistema quizás me aparece el 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 texto que me aparece cuando algo me cifra etcétera por eso el comando string nos puede ayudar mucho también un file nos puede ayudar a saber a qué nos estamos enfrentando en este caso yo ya tengo codechel.exe pero si tuviera codechel solamente y no sé qué extensión tiene y quiero averiguarlo puedo utilizar file para poder saber a qué me estoy enfrentando en este caso me enfrento a un ejecutable un portable aquí está el indicio de windows entonces ya tengo otra herramienta que me permite a mí ya me estoy enfrentando a cierto tipo de archivo otro que debo hacer y que tiene que ser siempre esto es ley jamás se les puedo olvidar es ver los metadatos del archivo pueden usar foca pueden usar lo que quieran a mí me acomoda existir y revisar cuando fue creado porque hay muchos archivos como les dije anteriormente hay muchos sobre maliciosos que han pasado de variación en variación cambiando constantemente con el paso de los años depende de la persona que obviamente haya trabajado con ello y este por ejemplo es del 2014 o sea está bastante ya pasado de moda por así decirlo puede que exista alguna variante nueva puede que ya no se llame bueno aquí le puse code shell como ejemplo pero puede que haya cambiado el nombre pueda que dentro de su procedimiento este archivo tenga la capacidad de ir renombrándose cada vez que se ejecute entonces es importante también es conociendo este tipo de archivo y orientarse siempre a que esto va a terminar en algún informe o si lo están haciendo por hobby vayan viendo lo más importante ¿qué me sirve de esto? ya a lo mejor la fecha el nombre cuánto pesa y ir anotándolo en la cuna hojita para uno ir entrenando volviendo a Windows otra de las cosas que podemos hacer otra cosa que podemos hacer es ocupar esta herramienta que se llama hxd ¿qué nos permite hacer esta herramienta? vamos a abrir un archivo vamos a volver a abrir Oneagrain y al abrir el archivo ya el tiro nos muestra la hexadecimal ¿qué podemos rescatar de esto? obviamente haciéndole un pequeño una pequeña mirada que es un programa de OS es un ejecutable portable porque tiene la MZ no sé si saben lo que significa la MZ es un encabezado de un archivo MS2 y esto se hizo en honor a Mark Sivikoswick no me acuerdo bien en la video Vizkovsky que fue uno de los programadores de MS2 por eso cada vez que vemos este tipo de cabecera ya sabemos que nos estamos afectando a un ejecutable portable y si somos un poquito más de observadores también podemos ver que aquí está el famoso PE que nos dice oye este es un portable ojo si es que el archivo no tuviera la extensión .exe que es lo que nosotros estamos tratando de averiguar bueno vamos a hacer un ejemplo ahora voy a cerrar esta cosita voy a cerrar todo esto para tratar de generar esto de las ocasiones quería mostrar porque es importante el tema de los strings aquí tengo un ejemplo no encontré tengo tanto mal que no encontré el que quería mostrarles que es este al hacerle yo estoy yo empiezo a ver este tipo de cadenas de caracteres si se fijan son muchas preguntas picture of you photo of you entonces al mirar esto ya puedo hacerme o tengo la noción de lo que se trata que estos típicos bichos que me dicen que si estoy en la foto que si no estoy en la foto que se propaga por correo electrónico y tratando de engañar tratando de hacer que la persona clicque y como yo puedo saber eso a través de los strings que voy leyendo y que me van dando un indicio así como también hay otros que al imprimir los caracteres me muestran que tienen palabras en chino palabras en ruso y también podemos ver que hay funciones que llaman a cierto idioma son tan sofisticados que crean distintos tipos de lenguaje para poder perpetrar su cometido obviamente dependiendo de la zona geográfica donde esté ya ¿qué es lo otro que vamos a hacer? y esta es una de las cosas que a mí me gusta vamos a ocupar una herramienta que se llama redshot portable ¿qué es lo que se instale? 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 perdón la conexión ¿me escuchan? ¿aló? si Diego ya lo escuchamos ah ya me perdí la conexión ya ¿qué es lo que tenemos acá? tenemos a redshot ¿qué es lo que permite hacer esta herramienta? esta herramienta me permite comparar dos ambientes lo primero que voy a hacer va a ser sacar un shot una foto a lo que yo tengo en este momento si se fijan tengo ciertos procesos corriendo que son los procesos normales que yo estoy utilizando aquí en mi sistema operativo lo primero que voy a hacer es hacer un shot siempre guardarlo porque hay que comparar nuevamente aquí está sacándole una foto a todo mi sistema operativo y está guardando llaves log carpeta archivo todo lo que sea necesario para poder comprar después y le voy a poner prueba y la extensión siempre tiene que ser Hibu vamos a guardar esto en el escritorio guardamos en el escritorio y ahora vamos a ejecutar este archivo que es un archivo malicioso fíjense le voy a dar doble clic y fíjense lo que pasa con los procesos una vez que lo ejecuto le doy doble enter se ampliaron y bajaron y bajaron procesos hay que aquí darle un tiempito más al al software porque obviamente va a depender si estoy tratando de analizar ransomware el cifrado se demora mucho a veces me gira un error voy a parar acá voy a sacar un segundo shot y voy a guardarlo nuevamente con la misma extensión este va a ser prueba 2 una vez que lo guardo presiono el botón compar y lo que está haciendo este archivo está comparando las dos fotos en este caso que yo hice y me entrega un resultado en TXT yo sé que puede ser un gorroso leer esto pero que es lo que hizo el programa sacó una foto de mi sistema operativo como estaba el limpio ejecuté un bicho empezó a hacer su proceso lo que tenía que hacer volví a tomar una foto del sistema operativo y que es lo que me dice toda esta información que está en TXT por ejemplo valores borrados borró un valor borró esta llave este registro lo borró ¿qué tengo que hacer yo ahora? copiar este registro averiguar de qué se trata qué hace qué no hace por qué lo quiso borrar por qué hay otros valores agregados que agregó el bicho 11 valores agregados en este caso aquí podemos ver que hay un archivo de secuencia de comando javascript abrir el símbolo del sistema me modificó 12 valores más aquí están todos los registros aquí ya partimos con el EXA bajamos 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 nuevamente nuevamente vemos otro tipo de registros cambiados y al final me dice que hubieron en total 44 cambios en el sistema una vez que yo ejecuté este tipo de archivo entonces ¿cuál es el trabajo del analista? es empezar a averiguar por qué cambió todas estas cosas empezar a ver en la memoria empezar a revisar los procesos empezar a ver dónde se está ejecutando este malware este bicho lo que hace el que tengo aquí para que sepan porque no vamos a hacer el proceso completo lo que hace es a través de multicast compartir esa información entonces si yo estoy mi computadora te inserto en una red multicast va a haber un orquestador al que le va a llegar pueden ser archivos videos fotos cada vez que mi computadora se conecte eso es lo que hace este tipo de archivo y una vez que yo ya tengo todo esto listo para así decirlo saco los resultados exporto los resultados y si tengo que volver a hacer pruebas vuelvo a utilizar el snapshot que tenía anteriormente y mi equipo queda nuevamente como limpio sin haber ejecutado el software malicioso en este caso otra vez que cargue hay que ir revisando todos los registros que borre todos los valores que modifique revisar cada uno de los registros porque de repente muchos de los software maliciosos que es lo que necesitan tener algún tipo de privilegio de administración entonces van a algún algún registro que me permita obtener acceso a superusuario que me permita tener acceso a las credenciales del computador y así y tratar de pasar lo menos desapercibido incluso muchos de ellos tratan de de migrar en algún proceso que sea normal para para el computador como por ejemplo explore que todos todos migran a explore por eso ahora la idea es que una vez que hagan esto les toque investigar que nada 100% automático tienen que estudiar los cambios lo que se eliminó que se modificó con qué fines pasó esto y apoyarse siempre en la comparación de procesos aquí volvimos a como yo lo tenía antes y podría volver obviamente a ejecutar nuevamente el el bicho y volver a probarlo una y otra vez a lo mejor con otra herramienta y así ir comparando no sé si se alcanza a ver que generó un proceso o varios y se ocultaron eso pasa porque los procesos migraron a otro proceso y una de las características que tiene este bicho que ya haciendo el análisis más detallado es que si uno elimina uno de los procesos que él generó otro de los procesos vuelve a regenerar ese proceso y uno no puede estar eliminando tres o cuatro procesos de forma simultánea entonces se va va sobreviviendo por así decirlo no deja que lo maten entonces la única forma es empezar a formatear y muchas veces no siempre piensan que lo que están descargando va a ser un malware como tal a veces se van a topar con el archivo que descarga uno como por ejemplo este que es multicast que le reporta algo no es el archivo que me daña todo el equipo solamente está mandando información a otro entonces ¿qué otras cosas podrían hacer? apoyarse de de fake DNS que se le llaman los fake DNS entonces a mí yo apretando start me va a empezar a mostrar todo el tipo de conexiones que tenga este equipo y que quiera realizar quiero no sé hacer una petición a Google quiero hacer conectarme a Facebook mientras estoy navegando y si el programa en sí necesita algún tipo de conexión extraña por así decirlo algún dominio que uno no conozca eso ya es un indicio de que algo está pasando pueden apoyarse con estos tipos de fake DNS que son falsos o sea que simulan ser el servidor DNS que va a responder o pueden hacerlo ya en caliente tener un computador conectado en internet y hacer con el web check y analizar el tráfico para ver qué está pasando pero no todo siempre es con herramientas o sea de repente me van a decir oye no siempre tengo la oportunidad de ocupar algún tipo de herramienta entonces ahí es cuando nosotros ocupamos las plataformas online que también son muy buenas y de repente sacan de apuro muy rápido si uno necesita un análisis right now de algo lo puede subir a este tipo de plataforma y inmediatamente me dicen oye te estás enfrentando a un troyano a un ransomware una de las páginas que les voy a recomendar es Valkyrie ¿por qué Valkyrie? porque Valkyrie además de tener toda su plataforma y su infraestructura que me permita analizar archivos dentro de un ambiente controlado en su portal siempre está el análisis humano lo único que yo tengo que hacer es registrarme ya sea con si quieren usar un correo de seis minutos mail un correo temporal o el correo suyo puede poner el chat la url o subir el archivo vamos a subir bueno esto me dice que el archivo ya existe ya fue analizado el 2007 puedo reanalizar el archivo o ver los resultados anteriores voy a ponerle reanalizar para que me muestre los resultados del archivo que yo estoy haciendo y que la próxima vez que alguien quiera volver a analizar este archivo le diga que con fecha 25 25 o 29 de marzo alguien alguien analizó este archivo mientras hace ese análisis para no demorarnos tanto otra que les voy a recomendar es anir voy pegando al tiro todavía que les voy a hablar un poquito de cada una de ellas ya vamos a dejar analizando otra muy buena muy buena es anir que me imagino algunos hayan escuchado cuál es la gracia de anir que me permite a mí en un ambiente virtualizado ejecutar también un archivo y que me diga qué hace qué no hace yo lo puedo ir observando puedo ir viendo los procesos que levanta y todo en un ambiente online basta con registrarme generar una nueva tarea decirle si quiero que sean 32 64 bits tipear la URL si quiero analizar o coger un archivo voy a coger nuevamente el WannaCry le doy run y lo va a llevar a un sandbox online le voy a poder ver empíricamente paso por paso cada una de las fases que hace este WannaCry este Ramson que exige el contenido de los computadores no sé si es mi internet o ya mientras carga esto si yo me veo afectado por algún tipo de ransomware por ejemplo puedo recurrir a lo que es ID ransomware selecciono mi archivo lo subo y me dice más o menos oye esto es un ransomware este es el ID y me muestra cierto tipo de información no me lo va a descifrar pero si me va a decir a lo que me estoy enfrentando y a lo mejor uno que otro consejo que me puede ayudar a mí a tomar alguna decisión pero nunca paguen por un rescate no more ransomware lo mismo otro archivo escojo el idioma con el que quiero trabajar subo mi archivo selecciono el archivo y lo analiza y puede que ellos tengan la solución para poder descifrar ese archivo y no tener que pagar millonarias sumas ahora me pueden decir ya yo quiero aprender todo esto quiero empezar a ocupar herramientas de a poquitito también les voy a tratar de dejar el link de la máquina virtual ya para que revisen todas las herramientas porque hay un montón de herramientas más que pueden ser utilizadas estoy utilizando las más las más importantes creo yo y las más específicas para poder tomar una decisión este sitio es muy bueno de Undercode me imagino que todos conocen esta comunidad grande lo único que tienen que hacer ustedes obviamente es copiar esto pegarlo para poder ingresar y acceden inmediatamente a una base bastante grande de malware shells aplicaciones para poder ser analizada por ejemplo aquí tengo unos RAR los bajos los puedo analizar son obviamente ya fueron detectados los motores antiguos lo hacen pero les sirve como entrenamiento cuando uno descarga un RAR por ejemplo las passwords por defecto siempre son infected o malware ya para cuando tengan que descargar este tipo de cosas veamos si se termina va era acá ya aquí lo hizo ya me voy a ir hacia atrás esta fue la primera toma de la pantalla se ejecutó el bicho que yo le cargué luego de eso me generó todo este aviso que todos mis archivos fueron encriptados y me cargó obviamente la que todos conocemos el WANA de Crypto pidiéndome el rescate en Bitcoin o sea si yo subo cualquier tipo de archivo y veo cuál es el comportamiento en él oye me estoy enfrentando a un super malicioso eliminémoslo formateémoslo veamos si eliminó algo veamos qué registro borró para ver cómo lo enfrento cómo lo sinunciamos y aquí también el otro Valkyrie vuelve a analizar me dice que es malware y la gracia de esto es que también tiene un veredicto humano o sea hay un análisis experto que te dice oye si efectivamente no fue solo el software yo también lo vi hice un análisis anterior y esto es malware así que ojo con eso y me da antecedentes como el MD5 que lo sacamos inicialmente el nombre que se puede pillar el ejecutable qué tipo de ejecutable es exportable y así una serie de otro análisis puedo exportar los resultados puedo ver los resultados en virtual puedo copiar esta información y mandarla a otro enlace y así viceversa bueno como conclusiones no sé si fui rápido si me salté alguna parte pero traté de hacerlo más al hueso como le decimos acá a tratar de ser lo más puntual posible para que se entienda a lo que quiero llegar sin la necesidad de tener conocimiento del lenguaje ensamblador uno ya puede determinar o rescatar cierta información que me permita a mí poder identificar si estoy frente a un archivo malicioso o no lo estoy cuidado obviamente con todo lo que trabajen estos tipos de análisis se tienen que hacer meticulosamente configurar el laboratorio como corresponde si no quiero un laboratorio bueno ocupo los online pero tengan en consideración que los reportes online no me van a dar la suficiente información que yo requiero muchas veces por ejemplo me necesito desde frente a su malware este es su chat este es su md5 este es un proceso que corre y listo y paramos la información la idea es que uno mismo haga el análisis pueda practicar si esto es solamente práctica y poder obviamente realizar los informes con la mayor cantidad de herramientas posibles no importa si una herramienta me da el mismo resultado a cada rato pero si tratar de ir ocupando distintas para ir probando lo que yo voy haciendo y como recomendación esta es la biblia práctica el malware análisis es la biblia del análisis de malware si también le voy a dejar el link donde lo pueden descargar la idea es que se lo lean está en inglés la mayoría de las cosas están en inglés así que traten de de seguir leyendo mucha literatura de este tipo para poder aprender más este es un libro bastante yo lo tengo en físico es un libro bastante amplio bastante grande y tiene todo el proceso de análisis de una disección de malware desde principio a fin viéndose por diversas herramientas por diversas metodologías así que a los que tengan la oportunidad de leerlo a los que les guste el mundo del malware esta es su biblia esto es lo que tienen que leer lo que tienen que cuidar eso es todo y bueno para terminar los insto a seguir estudiando este tipo de de materia yo sé que en la informática o en la ciberseguridad hay muchas cosas que no pueden nos pueden gustar y y de repente no nos da el tiempo para poder abarcar tanto pero si de repente darse un día o dos días para entender algo y al otro entiendo otra cosa y así me la llevo para poder ir adquiriendo experiencia por sobre todo eso y obviamente como les dije inicialmente ayudar a los demás porque es misión de todos nosotros poder concientizar bueno aquí tengo un espacio de pregunta por hoy día como les digo la pregunta va a ser gratis mañana voy a empezar a cobrar Diego hola que tal Diego tenemos bueno una pregunta de Priscila Flores ¿cuál es el programa para los Hash? Hashcat se lo mato al tiro bueno la pregunta fue ¿cuál es el programa para los Hash? y Miguel la barrera dice Diego deberías hacer clases utilidad este Hashcat ahora este sistema operativo como les digo viene con todo esto integrado o sea cuando uno entra a a Fler la primera vez los va a mandar a esto Fler no es el único hay otros hay otras bingwares que se han modificado para hacer análisis y aquí hay más o menos cómo se ocupa Fler cómo se hace el análisis y hay unos tutoriales de ejemplos pueden ver y aquí explica Fler y las herramientas que tienen piensen que las personas que hicieron este sistema operativo o esta máquina virtual trabajan en esto han hecho clases montones de veces de análisis de malware y un montón de otras cosas entonces ellos se preocuparon de juntar las mejores herramientas para poder trabajar y dentro de todas estas mejores herramientas están las herramientas de Sysinternals está RedShot que para mí es una de las herramientas más potentes o sea si no quiero ocupar una plataforma online ocupo RedShot y ya sé inmediatamente qué cambio hubiera en mi equipo inmediatamente y ya con eso puedo empezar a trabajar eso gracias a aquel que me dijo y hice la clase voy a voy a considerarlo a hacer más seguido gracias Diego dice también saludos de PartyHack y la otra pregunta es dice tuve un caso de que mi PowerShell consumía toda la RAM pero nunca supe encontrar la razón o qué cosas se había ejecutado qué debería haber hecho bien aquí hay un tema súper importante con el tema PowerShell yo como recomendación y se los digo súper frío aunque algunos me digan no porque la continuidad de negocios se va a perder a como está actualmente en la seguridad en las empresas en los bancos yo recomiendo deshabilitar PowerShell inmediatamente porque la mayoría de las amenazas hoy en día se están aprovechando de vulnerabilidad de PowerShell y están ejecutando acciones a través de esta tecnología probablemente esta persona que se había afectado se vio vio su plataforma su infraestructura se comprometió con algo alguien comprometió infectó y utilizó PowerShell para poder escalar privilegios seguramente entonces hay que tener cuidado con lo que uno trabaja siempre un buen hardening a cualquier infraestructura es lo primordial y si uno no sabe a lo que se ha enfrentado o no es capaz de determinar lo que me pasó ahí es el momento de acudir a los expertos y tratar de que una consultora vaya y analice qué me está pasando tener algún correlacionador de eventos tener algún Active Directory si tengo suficiente dinero tratar de considerar algún DLP mientras más barrera hayan para evitar que se me infecte mejor cuando uno realmente cuando uno ya no sabe qué pasa es mejor tratar de acudir a los expertos pero como recomendación les digo en este momento a comentar las cosas deshabiliten PowerShell hasta que tengamos más conciencia y seamos una sociedad más segura más cibersegura ya gracias Diego gracias dice Catherine que fue la que la que preguntó bueno nada gracias a ti Diego gracias Sombrero Blanco por permitirnos bueno por brindarnos en realidad tu tiempo para darnos esta charla que ha estado muy interesante esperamos seguir contando con ustedes para de repente un próximo webinar y nada no sé si creo que ya no hay más preguntas muchas gracias nuevamente por tu tiempo Diego y esperamos seguir en contacto muchas gracias a ustedes a los saludos a la buena onda muchas gracias por todo así que sigan haciendo esto yo dentro de lo posible voy a tratar de seguir participando para que podamos hablar de distintos temas y no sea siempre lo mismo así que eso muchas gracias se pasaron gracias a ti para quien pregunta si los videos van a ser grabados si los colgamos en el en el grupo en el canal que tenemos de YouTube así que estén atentos este el día de hoy en la noche o mañana en la mañana ya lo debo estar colgando así que no no hay problema listo gracias a todos chicos hasta luego gracias Diego ya chao cuídate chao chao